Nuestros peces Los ecosistemas marinos poseen una infinidad de organismos que son parte de nuestro patrimonio natural y cultural. Uno de los organismos más importantes de nuestro mar son los peces. Por un lado, los tiburones, rayas y quimeras habitan casi todos los ambientes. Por otro lado, tenemos peces de hueso, óseos, que los podemos diferenciar en los que viven en fondos de roca, llamados de arrecife. Otros viven en fondos blancos o de arena, como los lenguados. Y también los que viven libres en la columna de agua o en los ambientes costeros. Existen algunos que viven en las zonas profundas de nuestro mar. Damos un momento al pejerrey de cola amarilla. Es un pez abundante de nuestro mar, tiene un tiempo de vida relativamente corto, forma cardúmenes y es aprovechado en la pesca recreativa y comercial de nuestro país. Se alimenta de lombrices de mar, pequeños crustáceos y pequeños peces. Las artes de pesca son tan viejas como la humanidad. Hoy en día se pesca a escala industrial, principalmente con redes de arrastre. También se pesca artesanalmente, por ejemplo, con redes de cerco en las que se identifican y rodean los cardúmenes de peces desde la costa y a remo. Además, se puede pescar con anzuelos, con trampas y hasta con la mano. También existe la pesca recreativa, que después del fútbol es la actividad o más adentro a nivel de fútbol. Así como criamos vacas, criamos peces para comer. Uno de los más famosos es el salmón rosado. En esta especie, todo el ciclo es de cultivo, terminando en grandes jaulas en el mar, donde se cosecha, faena y sale a los mercados. ¿Qué es la huella ecológica? La huella ecológica es el impacto que tiene, o el costo que tiene para nuestro planeta, las actividades que hacemos. Por ejemplo, no es lo mismo consumir botellas de plástico descartables que utilizar envases retornables, donde nos ahorramos generar basura y las emisiones que genera la producción del plástico. Pensemos en la comida, por ejemplo. El salmón rosado se cultiva en salmoneras, que consisten en jaulas en el mar, donde se requiere una gran cantidad de antibióticos para que estos animales puedan vivir todos vacinados juntos, y donde además se genera una gran cantidad de nutrientes concentrados en un área, lo que cambia profundamente la región donde se crían estos animales. Además, en Argentina, los salmones deben ser traídos de otros países, por ejemplo Chile, por lo que a eso debemos sumarle también el costo ambiental que tiene las emisiones que generan los camiones que traen este alimento. Otro ejemplo distinto serían los pescadores artesanales. Por ejemplo, en la ciudad de Mar del Plata, donde encontramos pescadores artesanales en kayak, usando su propio esfuerzo humano y remo, salen cada día a pescar, procesan ellos mismos el pescado, y lo venden localmente a sus contactos. Todos comieron pescado, a la plancha, ensalada, en sushi, pero la huella que dejó cada uno de los platos en el planeta fue distinta, ¿no? Messi, en 2014, con 27 años, luego de una serie de lesiones y la derrota en el maracaná, probó una nueva estrategia para mejorar y mantener su rendimiento. Eligió al nutricionista Giuliano Posse, un italiano, que le proporcionó una dieta llamada Nafta Super. Este le armó una nueva dieta para mejorar sus rendimientos, proteger sus articulaciones de las lesiones y cuidar su sistema nervioso. Y casi no tuvo problemas físicos desde entonces. Con 35 años, llegó a Qatar y se fue como un campeón. Jugó todos los partidos enteros y con un golazo al final del tiempo suplementario del último partido, salimos campeones. La dieta Nafta Super se basa en que la proteína animal es de pescado, cereales, legumbres, frutos secos sin tostar, con frutas y verduras de estación. Todo sin antibióticos, herbicidas ni pesticidas. Es decir, pescado y todo tipo de vegetales lo más limpio de químicos y frescos posible. El pescado posee proteínas, aminoácidos, aceites omega 3 y colágeno, de la mejor calidad que existe en la naturaleza. Vimos, los peces de nuestro mar, artes de pesca. ¿Qué significa la huella ecológica? ¿Y qué hizo Messi para mejorar su rendimiento? ¿Encontrás alguna relación de una cosa con la otra? ¿Por qué?